El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Decida los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Llega el Señor a regir la tierra Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Llega el Señor a regir la tierra Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Llega el Señor a regir la tierra Ay de vosotros De vosotros escribas Y fariseos Oh hipócritas Hagáis el diezmo de las especias Menta Eneldo Y comino Y descuidáis los asuntos más importantes de la ley Justicia Misericordia Y también la fe Esto es lo que había que practicar Sin descuidar aquello Oh guías ciegos Que coláis el mosquito Y os tragáis el camello Ay de vosotros Vosotros escribas Y fariseos Hipócritas Purificáis por fuera la copa y plato Mas por dentro Están llenos de Rapiña E intemperancia Fariseos ciegos Primero limpia por dentro la copa y plato Para que también su exterior se purifique Y también su exterior se purifique Gracias por ver el洲 Calv tracking Por lo que también se hagan Vamos George Le's ¿Vale? ¿Vale? Gracias.